Es decir que todo el mundo está de acuerdo con Rigoberta Menchú o al Chad Irán, que fue más controvertido. Lo que se hizo fue proteger la vida de la persona que se consideraba que estaba en peligro. Eso es el derecho de asilo de México y eso es el valor que tiene, proteger. Pido una disculpa, ya pasamos el espacio aéreo, así me han traído toda la noche. Bueno, es proteger la vida, la integridad de la persona. No es una calificación política el derecho de asilo. Cada quien puede tener la postura que quiera, por supuesto, la opinión que quiera. Pero aquí la pregunta de fondo es, ¿tenía México o no que ofrecer asilo para proteger la vida de homo Morales? Sí, y eso en la historia lo va a reconocer. Tú ya preguntaste, ya es tercera vuelta, tú. Si tenemos espacio, regreso. Gracias, consejera. Preguntarle, ayer se comentaba que además de esta condición de asilo, Evo Morales podría optar por la condición de refugiado. Preguntarle si esto se le comentó esta posibilidad en la llamada de ayer, si él manifestó alguna intención de solicitarla una vez que llegue a territorio nacional y si en caso de solicitarla se buscaría acelerar la resolución de la Comar para precisamente garantizar su no devolución a Bolivia o a otro lugar donde su vida o su libertad estén en riesgo. Gracias. Sí, me está diciendo la ministra que es cuando esté en territorio, ¿podrá él definir eso? Antes no, hasta este momento no nos lo ha planteado. Se entiende por las circunstancias, pero ya estando en México él puede valorar qué opción quiere, si quiere pedir refugio o no. Vamos a ver. Por favor. Buenos días, canciller. Monsorrat Vargas, de Publimetro. Bueno, preguntarle si hay un límite de asilados que podrán llegar a México, en qué caso se negaría un derecho de asilo y si la aeronave de las Fuerzas Armadas volará por cada uno de ellos o esto nada más se hizo de manera especial con Evo Morales. Se hizo por Evo Morales no sólo de manera especial, sino porque de eso dependía que pudiera salir. Es decir, si no se hubiera mandado esa aeronave jamás habríamos podido tener a Evo Morales hoy en México, es decir, habría estado en grave peligro, como ya lo expliqué. Del resto de solicitudes de asilo, bueno, les voy a ir informando, porque son situaciones muy distintas, como ya expliqué, que son grupos diferentes, conglomerados diferentes. Pero en todos los casos donde por persecución política está en riesgo la vida de una persona, México va a hacer todo lo humanamente posible, todo lo que esté a su alcance, para proteger su vida y su integridad. Esa es la postura. Última. En este caso, normalmente cuando viajas al extranjero, estás limitado con ciertos recursos en efectivo, ¿aplica para Evo Morales también? Dinero en efectivo, cuando tú viajas al extranjero. Uy, no creo que traiga ni cartera, mano. No, sí, no trae maleta, no trae nada. Son condiciones muy precarias, imagínate. ¿Estás en medio de un proceso político de esa naturaleza? La verdad es que no creo que traiga consigo recursos. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Perdón por… Bueno, pues como siempre se garantiza el derecho a la información, como pocas veces en la historia reciente, en la historia del país, derecho del pueblo a la información. Yo nada más comentarles por cuestiones de tiempo, dado de que se ha informado ampliamente y se va a continuar informando al pueblo a través de ustedes, representantes de medios de información, tanto de medios convencionales como de las redes sociales. Nada más decirles que no olvidemos que en México han habido tres grandes transformaciones y ha iniciado una nueva transformación. Esas tres transformaciones fueron el movimiento de independencia nacional, después de 300 años de dominación colonial, México se convirtió en un país libre. Le doy la bienvenida en estos momentos a José Luis Ledisma, que se integra a la transmisión en Noticias P.A.T. para conocer qué es lo que está ocurriendo en diferentes partes en el país. José Luis. ¿Cómo está, Claudia? Buenos días. Estamos viendo en este momento en vivo las imágenes de la red P.A.T., donde se encuentra Mauricio Eues. En instantes nada más hablará la senadora Yanine Áñez en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos aguardando solamente de que ella llegue hasta este lugar para poder dar la conferencia de prensa. Ya están todos los medios nacionales e internacionales atentos a lo que puede pasar. Mauricio Eues, algunos detalles de lo que está sucediendo en este momento. José Luis, estamos a la espera de que la senadora Yanine Áñez dé una conferencia de prensa. Ahorita los medios de comunicación están registrando sus respectivos audios y es por ello que ella está a la espera. Tenemos entendido que dará a conocer los detalles de las diferentes asambleas que se están instalando. De manera extraoficial tenemos entendido que el de las 11 y media estaría suspendida, pero sí a la de las 4 de la Cámara de Senadores ya estaría fijada para esa hora. Es de manera oficial esta de las 4 de la tarde que se instalará en estas instalaciones. Vamos a esperar minutos más. Son varios ya los diputados que han llegado hasta aquí, hasta estas instalaciones, menos los del movimiento al socialismo, pese a que se le han dado todas las garantías por parte de la policía y los que estaban realizando estos movimientos, José Luis. Mauricio, ¿él va a estar acompañado de repente de algunos diputados, senadores? ¿Va a estar custodiado de repente por alguno de los senadores o diputados que van a estar en el lugar? No tenemos conocimiento aún todavía con quién va a salir, pero sí tenemos varios, los senadores y diputados de la oposición que ya se encuentran aquí en las instalaciones de la Asamblea Plurinacional. ¿Qué se sabe de los asambleístas del movimiento al socialismo, Mauricio? ¿Ha podido usted tener contacto con alguno de ellos, aunque sea telefónicamente? José Luis, lo que nos manifestaba uno de los diputados que ha podido tener contacto telefónico es que él aparentemente ya estaría aquí en la Ciudad de La Paz, pero por aparentes sistemas de seguridad o integridad física fue lo que me dijo que él todavía notaba en la decisión de asistir a esta sesión que está programada para las 11 y media. Pero es una sola persona, pero así no se ha podido observar ningún diputado o asambleísta o oficialista aquí ni en la Plaza Murillo ni aquí en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, como la manifestaba. A diferencia de ayer, ya los cuatro puntos o los cuatro ingresos principales que tiene esta Plaza Murillo está totalmente de expedito, no se encuentra ninguna persona resguardando el ingreso para que la gente pueda ingresar, normalmente puede ingresar cualquier ciudadano, puede ingresar vehículos y también hay custodia policial por si ellos necesitan alguna seguridad. ¿Hay custodia militar también en el lugar, Mauricio, o la custodia es policial? ¿Hay militares también en la zona? Solo policial, solo policial hemos podido observar, solo policial. Los militares hasta horas de la madrugada han pedido diferentes operativos en la Ciudad de La Paz y también en la Ciudad de Al Alto, pero ahorita en estos momentos no se ha observado movimiento militar. y solo policial, los contingentes están encuartelados, tenemos entendido las diferentes unidades, José Luis. Los cojos del país y el mundo están puestos en esto, lo que se está esperando. En instantes nada más la senadora Yanine Áñez que estaría dando conferencia para situar precisamente a qué hora se llevará a cabo la sesión ordinaria. Pero vamos a ver lo que decía más temprano el politólogo Luis Andia.